Bueno, hace poquitos días, el pasado viernes, nos dejaba Mari Carmen y sus muñecos, la entrañable Mari Carmen y sus muñecos, como era Doña Rogelia, Rodolfo, el pato Nicol. Y por ello, en cuanto se enteró nuestro compañero Joaquín Gómez de Segura y Mayorga, quiso escribir una elegía en memoria de Mari Carmen. Joaquín Gómez de Segura y Mayorga, que comenzó en Radio Madrid en el programa Cabalgata fin de semana, que dirigía y presentaba Bobby de Glanet, que tiene registradas en las GAE 1.123 obras, muchas de ellas estrenadas en teatros de toda España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, entre muchos otros más. Y también para el género musical español, escribió obras para Juanito Valderrama, Dolores Abril y Torre Bruno. El querido Torre Bruno, que la pasada semana hablábamos de esa efemérides de su fallecimiento. Joaquín Gómez de Segura y Mayorga lleva varios años escribiendo biografías versificadas en Orlas. Homenajes versificados para muchos artistas y también para muchos momentos. En este momento lo que vamos a escuchar es una elegía que escribió ese mismo día de su fallecimiento que se titula Mari Carmen y sus muñecos. Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura a la elegía que he compuesto dedicada a nuestra querida amiga y compañera Mari Carmen y sus muñecos. Aún escuchamos los ecos, Mari Carmen de tus voces, asumes, pide que goces de la paz con tus muñecos. De asumes, Tony Antonio, el presidente, recibo la noticia y me conmuevo al ver que a una querida compañera, para triste desgracia, la perdemos. Se va contigo una familia entera, que manejabas con tanto talento y les ponías la gracia infinita a cuantos personajes que recuerdo. Doña Rogelia, aquella cascarrabias, Nicole el Pato, alegre y retrechero, la adolescente Daisy, contestona, se marcharán contigo todos ellos. Contigo toda España se ha reído, geniales en verdad eran tus textos. Te digo como autor que he dedicado mi vida al humorismo por entero. Por eso es que tu gracia nos llenaba la vida a todos con ese talento, el tuyo, que para desgracia hoy día, al irte ya contigo, no reiremos. Querida amiga, nuestra y compañera, que disfrutes de la gracia del cielo, porque en la tierra tú la repartiste, Maricarmen, genial con tus muñecos. Esta era la elegía que escribía Joaquín Gómez de Segura y Mayorga a su amiga, a su amiga Maricarmen. Cuántos buenos momentos nos ha hecho vivir Maricarmen, siempre acompañada de sus muñecos. Recordamos, como no, a Doña Rogelia, como decía, al Pato Nicole, a Daisy y al León Rodolfo. Lo recordamos con cariño, con mucho cariño. Y como bien decía nuestro compañero Joaquín Gómez de Mayorga, Joaquín Gómez de Segura, la querida Doña Rogelia, esa cascarrabias que tanto nos hacía reír. Gracias, Joaquín Gómez de Mayorga, Joaquín Gómez de Segura, gracias por esta elegía que nos has, que has escrito para ella y que has querido que sonara aquí en Dos horas y un destino. Gracias. Descanse en paz, Maricarmen y sus muñecos. Pues tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, Toni, buenas tardes, soy Maricarmen. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Bueno, aquí estamos, señor. Muy bien. Aquí estamos, oyéndote y bonita poesía. Pues darle a este hombre un homenaje por la poesía que la ha hecho tan bonita, Maricarmen y sus muñecos. Sí. Que se ha ido, se ha ido, vamos, un mito, ¿eh? Un mito, pero un mito, pobrecita. Un mito. Se ha ido en silencio, sin... Sí, 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 sí. Sin nada, algo inesperado. Pero bueno, la vida es así, desgraciadamente, y hay que seguir viviendo. Sí, sí, hay que luchar y hay que vivir, por supuesto que sí. Claro que sí. Le quiero mandar a su hijo y a toda la familia un fuerte abrazo y que descanse en paz, pobreta. Seguro que sí. Bueno, ¿cómo estamos, Tony? Pues bien, aquí estamos, pues, como cada semana con nuestro programa y, bueno, peleando, peleando para seguir aquí semana tras semana para distraeros y que paséis una maravillosa tarde de radio. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Tony. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao. 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 Pues mira, he estado escuchando a don Joaquín Gómez, pues, para ese recuerdo tan emotivo, a Mari Carmen y sus muñecos, que daban vida propia. Éramos mayores, pero nos hacía sentir niños de tan bonito que era. Sí. Chao. ¡Gracias!